¿Qué es la Química y Farmacia? El primer año ya los profesores tienen listo su informe para presentar. ¿Por qué se apuran? Por las becas. Porque si el programa está acreditado, recibe becas. Se acreditan los magísteres y los doctorados. Ambos tienen becas con ICIT, pero el doctorado sin duda es el que tiene más demanda en cuanto a becas. Por lo tanto, es interesante tenerlos acreditados. Bueno, este es el edificio principal de la Facultad de Química y Biología. Es un único campus, son 32 hectáreas. Está organizado en diferentes facultades. Y este es el mapa del campus. Nosotros estamos aquí dentro de este mapa. En posgrado tenemos estos programas. El doctorado en Química, doctorado en Biotecnología, en Microbiología y en Neurociencia. Microbiología, ven ustedes que está muy bien acreditado por 9 años. ¿Y qué es lo que le faltó para los 10? Es un programa que tiene mucha excelencia académica. Bueno, le faltó más desarrollo en las redes internacionales. Si bien es cierto, tiene colaboraciones internacionales, pero falta más. Así que los evaluadores dijeron, no le vamos a dar el 10, le vamos a dar el 9. Bueno, nuestro doctorado fue recientemente reacreditado. Estábamos acreditados por 6 años, ahora subimos a 7 y estamos acreditados hasta el año 2020. Por lo tanto, nuestros alumnos tienen becas, pueden postular a las becas de CONICID. Si el programa no está acreditado, los alumnos no pueden postular a las becas de CONICID. El plan de estudio, el doctorado, que consta de que se extiende hasta 4 años, ese es el plan de estudio, fue creado en el año 1983. Y hemos ido perfeccionando, digámoslo así, el plan de estudio. Antes era un poquito más largo, tenía, por ejemplo, más seminarios, pero como las becas están acotadas a 4 años, y CONICID ahora está dando medio año, solo medio año más, entonces el programa tiene que ser más corto en asignatura y más tiempo para las tesis. Entonces, el programa tiene dos asignaturas de formación general, que puede ser la orgánica o la inorgánica, de acuerdo a lo que quiera realizar el alumno en su tesis, lo que esté más cercano, y tenemos como asignatura obligatoria la físico-química, que es donde también participo. Porque hemos detectado que la físico-química es la base, es la base. Entonces, el que se va a dedicar a un área más cercana a la orgánica, bueno, hará la orgánica y además la físico-química. La físico-química la hacen el segundo semestre, cuando ya están un poco más maduros, ya han pasado un primer semestre de un curso de formación general. Porque la físico-química es la que ellos le tienen miedo, es más exigente y es el filtro, el filtro de la físico-química. Se ríen algunos alumnos acá, por decir que aquí también es el filtro. Tienen dos asignaturas de tópicos, es decir, electivos, algún tema particular que esté enfocado, que sea un apoyo para la realización de la tesis. Tienen tres asignaturas de inglés el primer semestre, el segundo y el tercero, es decir, apenas comienzan, comienzan con inglés, los hacen hablar, exponer, dar seminarios, presentar en inglés. Un seminario bibliográfico que corresponde a la unidad de investigación. Durante el primer año, el segundo semestre, realizan una unidad de investigación, que consiste en una revisión bibliográfica y un primer acercamiento a un laboratorio. Ellos ya el segundo semestre tienen que decidir a dónde van a ir a trabajar, a qué laboratorio. Y entonces ahí hacen un pequeño trabajo que significa alrededor de 10 horas a la semana, nada más que eso, para no quitarles tanto tiempo porque tienen que sacar las asignaturas. Si las asignaturas no las sacan, no pueden seguir adelante. Nosotros hemos modificado el reglamento general de los doctorados de la universidad, recientemente ahora en marzo, y les hemos permitido a los doctorados una reprobación, solo una reprobación. Antes no se permitía, ahora sí hemos permitido solo una reprobación, el que reprueba dos veces ya se va. Tiene un proyecto de tesis y examen de calificación, que en una sola instancia son estas dos cosas. El alumno, en el tercer semestre de su programa, presenta el proyecto del trabajo de tesis que va a realizar, y al mismo tiempo es un examen donde se califica la formación básica que el alumno debe tener. Si va a hacer la tesis en electroquímica, tiene que saber electroquímica, tiene que saber fisicoquímica. Si la va a hacer en orgánica, entonces la comisión de evaluación lo medirá por ese lado. Tiene dos seminarios de avances de tesis, uno por semestre. Tiene que dar cuenta a la comisión que lo está evaluando desde el proyecto de tesis, lo va a evaluar una vez al año en esa presentación de avance de tesis. Bueno, la tesis, y también hemos introducido una modificación a este reglamento general del doctorado, de que todos los doctorados en la universidad tienen que tener al menos un manuscrito sometido a publicación en el momento de dar el examen de grado. Eso antes no era una exigencia a nivel de la universidad, solo los programas lo tenían en sus propios reglamentos. Pero con el fin de levantar los índices de productividad de todos los doctorados, es que hemos introducido esa modificación. La verdad es que hace un año atrás lo hicimos más exigente. Le pusimos ahí que estuviera aceptado o publicado. Y ahí, a la vuelta del año, recibimos muchas quejas de varios programas diciendo que en algunos programas era imposible porque los referis se demoraban, las revistas se demoraban, a veces seis meses o más en contestar si el artículo estaba publicado. Y pasó, pasó en algunas disciplinas, no en química, pero pasó en algunas disciplinas que el alumno no podía dar el examen porque no le llegaba la respuesta del journal. Por lo tanto, bueno, tuvimos que flexibilizar esa exigencia y entonces solo le pusimos que esté enviado, pero enviado, pero aceptado de parte del editor para que sea evaluado. Porque a veces hay editores que dicen, no, este artículo no conviene en esta revista, en fin, búsquese otra revista. No, o sea, que efectivamente sea aceptado para entrar en un proceso de publicación. Bueno, asignaturas de tópicos que nosotros damos y que los alumnos escogen. Electroquímica, por cierto, la profesora Solea Ureta, que muchos de ustedes la conocen. Métodos de cálculo en química teórica, que eso lo doy yo, que es aplicado, digamos, son los distintos métodos en el computador. Los alumnos van haciendo estas distintas aplicaciones. La química teórica, ya es un curso más bien de teoría conceptual. La físicoquímica de interfaces, simulación molecular, aquí es dinámica molecular fundamentalmente. Electroquímica para compuestos de coordinación, transferencias de carga, hidratos de carbono, química ecológica. Acá entra todo lo de productos naturales, el profesor Urzúa es de productos naturales, química analítica avanzada y oxidación no enzimática. El profesor Lisi, que es un profesor en físico-química, muy destacado de nuestra facultad. Algunos indicadores del programa. Tenemos actualmente 47 alumnos matriculados del doctorado. Hemos, hasta la fecha, tenemos desde el año 83 que ingresó la primera promoción, 108 alumnos graduados, graduados en realidad. Nuestra tasa de retención es del 70%. Ese 30% se va, ya sea porque o reprobó un ramo, o sencillamente no quiso seguir en el doctorado, pensaba que era otra cosa. A veces los alumnos, frente a la exigencia, tienen miedo de seguir y se retiran. Bueno, este es el promedio de años que se están demorando los alumnos para un programa de cuatro años. Cinco años y medio. Y esto está dentro del promedio de los otros programas de química que hay en el país, del doctorado en química. Por eso es que nosotros vamos apurando, apurando a los alumnos para que esos tiempos se acorten, al menos a cinco años. También desde la dirección de posgrado hicimos una modificación al reglamento general del doctorado, donde se permitía un máximo de permanencia de los alumnos de seis años, perdón, de siete años. Es decir, si no han terminado los siete años, lo siento, se tiene que ir. Pero eso lo disminuimos a seis años, de manera que los alumnos tienen un máximo de permanencia hasta seis años para terminar su doctorado. Si no, lo pierden todo y se tienen que ir. No pudimos en realidad bajar a cinco, porque si bajamos a cinco años como exigencia, se nos quedan afuera, porque no terminan en cinco años. Tenemos de los 47, 40 están becados, ya sea la mayoría por CONICYT y algunos otros por las becas USACH. Las becas CONICYT son actualmente de mil dólares mensual, 12 mensualidades. Es beca de manutención para el alumno. Además, el CONICYT otorga una beca de arancel, pero como el arancel que da el CONICYT es un poquito menor al que tiene la universidad, entonces ese delta que le falta al alumno se lo paga la universidad. De manera que el alumno no tiene que pagar nada. El arancel del posgrado, del doctorado, de todos los doctorados de la universidad, al día de hoy están en cuatro mil dólares anual. Ese es el arancel, cuatro mil dólares. ¿Sí? ¿Entienden? Después tenemos 30 profesores del claustro actualmente, que cada dos años se abre una convocatoria y se pide a los profesores que quieran continuar en el claustro, mandar su CV, su currículum actualizado. Y entonces hay una serie de exigencias que tiene el doctorado y tiene que revisar si efectivamente el profesor mantiene los indicadores para un periodo de cinco años. Ya sea en productividad, que es lo que se mide, en dirección de tesis, que también es lo que se mide, y en la participación de docencia en el programa. Después tenemos 78 proyectos de tipo Fondesit, Corfo, proyectos Fondap, bueno, diferentes tipos de proyectos, ya sea en ciencia básica y aplicado. 78 proyectos tiene la facultad de química y biología. A nivel macro, la facultad le llaman, a nivel de rectoría, la facultad estrella, porque la facultad de química y biología es la que tiene mejores índices de investigación, tiene los mejores indicadores de todas las facultades, porque química y biología es lo que está más desarrollado en la universidad. Y este es el 382 publicaciones en este periodo, que es el último dato que sacó el programa cuando fueron a la acreditación. Y entonces en promedio tiene, de las revistas que se envían, tiene en promedio el factor de impacto es de 226. Bueno, ¿qué laboratorios tenemos? Tenemos laboratorios de radicales libres, de Carolina Liaga, tenemos los laboratorios de físico, química, orgánica, todos estos son profesores, el laboratorio de hidratos de carbono, de Betty Matsuhiro y Mauricio Yáñez, de medicología y productos naturales, también en el área orgánica, y de fitoquímica, algunas fotos de los laboratorios. En inorgánica tenemos el laboratorio del profesor Costamaña y el profesor Godoy, laboratorio también de síntesis inorgánica, los profesores Guerrero y Lemos, de magnetismo molecular, el profesor Venegas, y de órgano metálica y catálisis homogénea, también en inorgánica el profesor Moya. En electroquímica tenemos también, es un área bastante fuerte dentro de la facultad, dentro del departamento, el laboratorio de electrocatálisis, profesores Zagal, Ureta, Berríos, Silva y Salazar, los últimos tres son más jóvenes, se han insertado en la universidad hace unos 3, 4 años atrás, el laboratorio de química supramolecular, de la profesora Aguirre, de físico, química y electroquímica del estado sólido, laboratorio de corrosión y laboratorio de físico, química de superficie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!